Vuelvo a casa mañana ¿Es lo que quieres hacer? ¿Viniste hasta acá? ¿Tuviste un mal día? ¿Y quieres darte por vencido? No, pero no tengo el nivel ¿Amas este deporte? Hablo de amarlo con todo el corazón Porque si no No hay que molestarnos ¿No abramos esas cosas? ¿No abramos esa puerta? Solo nos la azotarían en la cara Yo amo este deporte Vivo por este deporte Y hay cientos de jugadores Esperando su turno A quienes les obsesiona este deporte La obsesión vence al talento siempre Tienes todo el talento del mundo Pero te obsesiona ¿Es lo único en lo que piensas? Hay que enfrentarlo Eres tú contra ti allá afuera Cuando salgas a esa cancha Tienes que pensar Soy el mejor de este lugar No importa que LeBron También esté ahí Te preguntaré de nuevo ¿Amas este deporte? Sí Le pregunté a un gatito recién nacido O a ti no te escucho ¿Quieres estar en la NBA? Sí Pues hay que hacer que pase Jamás te rindas Corre No pares Corre Ya casi Y llegaste 2-0-1 No pares Nada puede detenerte ¿Sabes que eso me gusta? Trabajo y esfuerzo Supe en cuanto te vi Que eras alguien que se esfuerza Y llegarás muy lejos Miremos juntos Vamos juntos Eso es Corre 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 Sí Sí A la mierda Corre Vas a lograrlo Ya casi lo logras Eso es Amigo Sí Señor Minuto 44 Te quedó tiempo de sobra ¿Sí? El misil cruz Sabes que sí te gusta Eso Corre 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 Anota 22 Ya te vi Sí Cuando los derrotemos Debería intentar en el soccer ¿Soccer? Sí Ok Me mudaré a España Y me acostaré con tu madre Eso ya no funciona Ay Creí que te iba a distraer Ok Me da gusto verte Sea agresivo hoy Con fuerza ¿De acuerdo? No le digas a nadie Que te apoye Esta no falla No falla